Cazare 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 Un homenaje a mi gente de dimensión Caribe Hasta torna de brobes Oma, oma Oma, oma, oma Niña lleve tu Oma, oma Oma, oma, oma Niña lleve tu Mi town Niña lleve tu Mi town El El Guaric Anthrop El 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 ¡Echele! ¡Echele! Este es Rodrigo Gil, de la Guitarra Y de la que va a tricar Ok, digo mal Dame ese tambor carífono Cásame la pasión ¡Ay! ¡Ay! ¡Ten, ten, 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 ten Se quema, se queta, se queta, se queta, se queta, se queta, se queta, se queta Se queta, 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 se queta La nariz me catma La nariz me catma La nariz me catma La nariz me ya huma kasih silen son me, desde, entend Mi dipate a mi dipate a mi dipate a mi ir a yepet tuvo Ay, a mi dipate a mi dipate a mi ir a yepet tuvo El chica bonita ¿Qué quere e pupa? El chica me da No sabe Juan el doctor El chica me da En ese nariz ¡Gracias!